¿Quién te regaló el teléfono? ¿El juego para nenas y nenes o para nenas solas? Para nenas solas y la mamá, pero en él es en nenas, cuando soy el telé, es en nena. Y cuando no es nena, en niños se ponen un azul, azul el amarillo. Y azul el amarillo, cuando hay el teléfono, es un tío. ¿Quién te regaló el celu? La tía Moni. ¿La tía Moni? ¿No había uno para mí? No. ¿Para las nenas nada más? Mía rojo. Mía rojo para vos. ¿Pero la tía Moni te dijo que era para vos o para mamá? Para mamá y para mí. ¿Y el tío Germán sabe que tenés celular nuevo? Sí. Háblale. Háblale a la tía Moni que decíle qué anda. Con zapatos, a los zapatos, hace así la canción, ya se fue nena y nena. Pero hoy nena va a ver nena y saca adentro y es una mamá, pero dentro de los bebés hay. ¿Hay bebés? Sí. ¿A dónde? Mejor. Háblale a la tía. Háblale. 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 no se pruebe esto más, pero eso es tú, y se pruebe, y se pruebe un nena, únicamente para las nenas, únicamente es para las nenas, pero las nenas es para una señora que es un juego, es un juego, y porque la mayor que estaba así, es un hijo de mayores que estaba mucho, mandale besos a todos, a todos, y cuando vayan todos, y cuando vayan todos, no se puede chau, 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 besos, besos a todos, besos.